Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 3 de septiembre. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Texto bíblico. He destruido a algunos de vosotros como destruyó Dios a Sodoma y Gomorra. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, esto voy a hacer contigo, oh Israel. ¿Y por qué te haré esto? Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Amos capítulo 4, versículo 12. Muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, sin tener un sumo sacerdote intercediendo para ellos en el santuario. Los que reciban el sello de Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Sus vestiduras deben ser sin mancha. Sus carácteres deben ser purificados de pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y por sus propios y dirigentes esfuerzos, ellos deben ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras continúa el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son eliminados del santuario, debe haber una especial obra de purificación, de abandonar el pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Ví que muchos descuidaban la preparación necesaria, dice la sierva del Señor, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparasen para permanecer en el día del Señor y vivir en su presencia. Ví a muchísimos sin ámparo en el tiempo de angustia. Ellos habían descuidado la preparación necesaria. Por eso, no podían recibir el refrigerio que todos deben obtener para habilitarlos vivir en la presencia de un Dios santo. Quienes rechazan a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, y quienes desean creer que su condición es mucho mejor de lo que está en realidad, van a llegar al tiempo cuando caerán las últimas plagas, y, entonces, verán que les hubiera sido necesario que los tallasen y encuadrasen para la edificación. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado sobre el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo, y sobre toda palabra y mala acción. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar diligentemente la preparación necesaria que nos habilite a permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.